del COVID. Nos hemos reunido en estos momentos para esta rueda de prensa para informarles la situación por la cual hemos estado pasando en estos momentos muy difíciles aquí en República Dominicana. Hemos hecho todo el esfuerzo necesario, el Comité del COVID, donde nos hemos reunido Salud Pública, el INDRAN, Ayuntamiento, el COBA, Bombero, Defensa Civil, etcétera, etcétera, todos los miembros del Comité. Hemos estado luchando conjuntamente contra el COVID, ya que hemos llegado a una situación muy difícil, donde nuestros compañeros, amigos y todos los dominicanos, la mayoría de ellos, hemos perdido un familiar con el COVID-19. El motivo de esta rueda de prensa es para que Salud Pública, el INDRAN y todas las instituciones aquí presentes le den un informe de todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Al mismo tiempo queremos informarles sobre el decreto que el presidente acaba de usar, donde muy fijamente nos responsabiliza y nos dice que debemos cumplir con este decreto. Ahí no hay un paso atrás. Esto es un decreto que se debe cumplir al pie de la letra. Al mismo tiempo quiero informarles que cada uno de nosotros vamos a dar un detalle de todo lo que se ha estado haciendo y lo que se va a hacer. Le vamos a entregar a cada uno de los miembros de la prensa un formulario donde esté el decreto, donde dice las medidas que el presidente va a tomar a partir del día de mañana. Esa hoja ustedes la van a tener para que la hagan correr y sepan que ya de mañana en adelante el toque de queda es algo que le exportamos a todo el pueblo dominicano. No macarilla, distanciamiento, cierre de todos los negocios, cierre de todo. Tenemos el bajo techo a la disposición de la Policía Nacional, tenemos la cancha San Martín y otro más donde van a llevar todos los detenidos que violan el toque de queda a partir de hoy. Ahora lo voy a dejar con salud pública para que les dé un detalle de todo lo que es con respecto a salud del COVID. Muchísimas gracias y aquí estamos para servirle a nuestro pueblo y a nuestra provincia. Muy buenas tardes. Al día de hoy tenemos 65 camas ocupadas, 49 camas disponibles, 5 ventiladores ocupados y 3 ventiladores disponibles. Tuvimos un fallecido en el día de ayer, lo que nos lleva a la suma de 188 fallecidos con pruebas PCR positivas aquí en la provincia. Tenemos 690 pruebas PCR disponibles para todas las personas de la población que tengan síntomas de COVID o hayan estado relacionados con alguna persona positiva. Puede ir a nuestra provincial que estará siempre trabajando. Aunque estemos en feriados, los días normales de trabajo habrá un personal en la provincial de salud recibiendo a todas las personas que deseen un servicio del ministerio de salud pública. Tenemos 5 mil pruebas rápidas disponibles a partir del día 2. Primero para todo el personal de salud, para todo el personal de la policía y todo personal que ha estado trabajando junto con nosotros en este aduo proceso de darle seguimiento a las medidas establecidas por el ministerio de salud pública. Y también esas pruebas rápidas serán distribuidas en todos los hospitales de nuestra provincia para los casos de emergencia. En toda la provincia, en toda la ciudad, tenemos un personal también médico en nuestra casa con COVID positivo. Son entes de fácil contagio. Todas las personas que van principalmente a la DPS con síntomas tienen COVID. El índice de positividad nos ha subido de 3 a 4 puntos en los últimos días porque la mayoría de las personas que se están haciendo pruebas están saliendo positivas. Tenemos que respetar. Vamos a hacer cumplir la ley junto con la policía, el ejército, el COBA, el INTRAN sobre las últimas medidas dispuestas en el día de hoy. ¿Qué establece? Que del día 1 al día 10 ningún bar, restaurante, colmadón podrá recibir a nadie sentado en sus instalaciones. Los restaurantes podrán vender comida si usted va a la compra y se la lleva, pero no van a poder quedarse en los restaurantes. Los colmadones podrán venderle comida a quien vaya y la compre y se la lleve, pero no puede sentar a nadie a tomar ningún colmadón. Los bares totalmente cerrados del día 1 al día 10. Todos los bares. Hay un cápita que dice que el sector turístico. Aquí no hay ningún sector turístico aquí en San Francisco de Macorís. Llámese. El Hotel La Caoba no es un centro turístico aquí en la general. Ningún restaurante, ningún bar de ningún centro de aquí de la provincia de Duarte del día 1 al día 10 podrá recibir a nadie en sus instalaciones. Y estamos siendo enfáticos en ese caso. Porque no queremos después compañeros ni nadie apaginando a ningún negocio que sea cerrado por las autoridades. Eso es lo que nos compete a la fiscal de Duarte. Nosotros continuamos desarrollando un trabajo en conjunto con todas las instituciones aquí que representan. Dígase Gobernación, directamente Salud Pública, Ayuntamiento, Policía Nacional, Intran, Cobat y otras instituciones aliadas que nos están colaborando. En ese orden queremos resaltar que en lo que tiene que ver con las festividades de esta Navidad, dígase del 21 al 27 de diciembre, fueron sometidas por violación al toque de queda 294 personas y por el no uso de la mascarilla 104 personas. Para un total de 398 personas. Queremos resaltar que en este periodo final de año y en lo que inicia del mismo, en virtud además de las limitaciones que vamos a tener en restricciones en la calle, así como también en negocios, pues entonces las multas también serán elevadas porque ya existe una notificación previa por parte del Poder Ejecutivo y ya pues con antelación por lo mismo está la Mesa de Seguridad Ciudadana del COVID manifestándole a la población la peculiaridad de las circunstancias y lo delicado de la situación, sobre todo para la provincia de Duarte. En ese orden también hacemos de conocimiento que las multas por violaciones al toque de queda y a la mascarilla serán como lo establece la ley. Dos salarios mínimos que son casi 50 mil pesos por persona que viole el mismo. Le hacemos el llamado y reiteración a la ciudadanía. Nuestro fin no es el cobro. Nuestro fin no es generarle una lesión en el ámbito económico a los ciudadanos. Ahora bien, tienen que tener en cuenta que la situación de salud en la que nos encontramos, lo que queremos tratar de garantizar no es solamente la salud, sino ya la vida de las personas que circulan en la calle, pero también de las personas que los esperan en sus hogares, sobre todo los envejecientes y niños que van a perder la vida directamente si no nos hacemos todos como ciudadanos responsables a la posición en el momento que se encuentra en la República Dominicana frente a COVID-19. Le doy la palabra al... El ayuntamiento le puedo anunciar que en el mercado vamos a desconectionar los que habitan y los que van al mercado poniendo un turno que el 50% trabaje un día y el otro 50% el día siguiente. Igualmente, vamos a tomar las medidas del lugar para que plazas y parques la gente no asista de modo de diversión. Es decir, que todos unidos estamos comprometidos y lo vamos a cumplir con combatir esta pandemia, que no podemos dormirnos con ella porque está acabando y aumentando la cifra de porcentaje. Y las gobernadoras y las demás autoridades que se encuentran aquí presentes. La Policía Nacional dándole cumplimiento al decreto presidencial y a las directrices de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Sánchez González, en la operatividad que hemos realizado en este fin de semana conjuntamente con el Ministerio Público y Salud Pública. Como ustedes pueden ver, hemos ocupado unas 32 bucas en diferentes negocios y aquí de esta ciudad. También hemos ocupado unas 72 bocinas, como ustedes pueden presenciar. Ya el Ministerio Público le dio los datos de todas las personas que fueron sometidas por violación al toque de queda y las macarillas. Queremos resaltar que a partir del día de mañana conjuntamente con el Ejército Nacional se van a resear los operativos en toda la provincia, sin darle la más mínima oportunidad a nadie que viole. Todas las disposiciones están señaladas en el decreto que se emitió hoy para darle cumplimiento. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Juan María, en nombre de los comerciantes.